bueno mi gente como están saludos tengan todo nuevamente una vez más por acá vamos a estar reaccionando a otro estreno más danuel doble a que no para te ha hecho una máquina mi gente monstruo mamacita visualizar oficial que clase de título de este monstruo bueno entonces nuevamente una vez más no en la casa no vamos a hablar tanto mi gente acuérdense de suscribirse dale a la campanita para cada vez que subo un vídeo le llegue la notificación compartan dejamos la ya si me apoyan no cuesta nada si eres nuevo viendo el contenido o ya lo visto varias veces y te gusta te invito a que te suscribas así la familia y sigue creciendo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo mi gente pero vamos a ir directo al grano con este monstruo como dice el dermatólogo vamos allá que duro hacer el vídeo empezó ahí con el chamaco de él jugando ahí basque oh monstruo monstruo el basque me gusta como está empezando este inicio de anuel ahí o que duro nunca acabé de consumir para dormir el dolor que causó ok oh no conocí esa faceta de anuel que duro está este tema este comienzo sí que soy el monstruo que te enamoró que duro soy el monstruo que te enamoró ay mamacita yo sé yo sé que me les veo te ves como a medio se me dio que sea algo medio que romántico aún así y monstruo este título no sé porque mente cuenta que aparte pero me da esa impresión yo no mi gente yo no he escuchado el tema y de la pincha y bajé a hacerlo así que pero me da esa impresión algo sentimental el hombre yo soy de los que piensa que cada humano tiene un demonio porque se escribe igual que matrimonio ok los corazones son poca pureza y lo demás odio pero si me caso un día hago mi testimonio tenemos una guerra como coca está dura esas barras que está echando ellos no el contra san antonio cada día es otra pelea pero se no me espera que salió y hay link la más viral si más no me equivoco aquí contra san antonio así mirar ahí mismo ahí vamos así otra pelea pero sé que seguro que ella va a ser la primera ok o que duro una clase talla metió y una video llamada con una mujer ahí normalmente que duro quedó eso este vídeo viene siendo como así y el tema también como algo familiar algo así el mensaje creo que está llevando o si mira zapatico o sea el niño que va a tener con ya y link o que duro o la niña bueno no se sabe o lo mejor ellos lo saben pero bueno yo no lo sé pero bueno yo creo que debe ser un niño por los zapaticos ahora sé que es un niño el tiempo no se recupera salí de la reunión con la disquera o esto está duro eso más verdad que el carajo el tiempo no se recupera eso no tiene marcha atrás no se recupera ah purísimo bro que mate todas las jornadas yo ropito a tu cartera que mate todas las jornadas yo ropito a tu cartera y la desguacea y mamacita que duro quedó eso no pillaste la mano con la puerta de la nevera y me dijiste mamá bicho haz lo que tú quieras diablo llamaron a la policía y llegó un tal oficial Benito llegaron a la policía y llegó un tal oficial Benito ahí mamacita esto es el hierro abriste la puerta con mi ya que favorito ah que enamorarse de un monstruo no es ningún delito uy ah que duro te quedo eso coño durísimo bro oiga pero esta es la voz de ella y Lin ahí candela que ay ay que soy el monstruo que te enamoró que duro eso soy el monstruo que te enamoró que duro le quedó eso mamacita anda sentimental el hombre yo sé yo sé yo sé yo sé que duro está eso el chaval vamos a ver oh que la se cambia de aquí siempre el mismo sermón pa'l problema puesta siempre el mismo sermón pa'l problema puesta que duro eso bro oh como Andela oyo que duro eso que sería Jay-Z sin Beyoncé que duro está eso bro brutalísimo diablo y voy echando plomo a la gallina ay que duro ah duro este tema no el amoroso que te enamoró que duro yo sé yo sé 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 disculpen mi gente picasón la posicita y que no es fácil que me les veo te ves como mi mamá bello candela oh que rico este final te vi un piano ese el jet privado ay mamacita arreguíndate que va a despegar la nave bueno mi gente déjenme saber su criterio y su opinión ahí en la cajita los comentarios de este tema de los de este otro estreno de anuel doble a monstruo 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 hay mamacita bueno mi gente acuérdense de suscribirse denle a la campanita para cada vez que suba un vídeo le llegue la notificación compartan dejame un like no cuesta nada si me apoyan si eres nuevo viendo el contenido ya lo he visto varias veces si te gusta te invito a que te suscribas así la family sigue creciendo mi gente muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo nos vemos en la próxima chao chao